¡Hola! Mi nombre es Mildred Azañero y te doy la bienvenida a AC News. Young Learners and Vacation English Curve consiste en 20 lecciones de inglés general por semana. Estos cursos están disponibles ahora durante el verano inglés hasta el 17 de agosto. Los estudiantes disfrutan de un rico programa que incluye juegos en la playa, fiestas de verano, deportes, arte y manualidades. Excursiones de día completo incluyen viajes a Londres, Oxford, Longleaf Safari Park, Windsor Castle y Thor Park. Excursiones de mediodía incluyen un crucero por el puerto de Poole, una visita al Centro de Realidad Virtual, el Centro de Actividades Rock Reef en el Muelle de Bournemouth. También incluye bolos, el ocenario de Bournemouth, el Parque Acuático New Forest y Stonehenge. Ahora estamos inscribiendo estudiantes para nuestros cursos de Young Learners y Vacation para enero y febrero del 2024. Los cursos se realizarán entre el 2 de enero y el 10 de febrero del 2024 durante 2, 3, 4, 5 o 6 semanas. Los cursos de inglés están disponibles para estudiantes desde el nivel básico hasta el nivel avanzado. El programa de Vacation o Vacaciones incluye gramática, desarrollo de habilidades y desarrollo de vocabulario. El programa de Jóvenes Aprendices o Young Learners incluye lecciones estimulantes y efectivas con una variedad de actividades para desarrollar la confianza, el conocimiento y las habilidades de su hijo. Este programa incluye presentación animada y práctica del nuevo idioma, rápido desarrollo de la fluidez oral, la precisión y las habilidades de conversación, desarrollo sistemático de habilidades para escuchar, leer y escribir, estructura y uso de vocabulario. Las excursiones típicas de un día completo en enero y febrero incluyen Londres, Bristol, Longley Safari Park, Jurassic Coast, Bath y Oxford. Actividades de ocio incluyen un recorrido a pie por Bournemouth en su primer día, patinaje sobre hielo, mini golf, cine, bolos, deportes, artes y manualidades. También desafíos en equipo, tenis de mesa, voleibol, concursos fotográficos y búsqueda del tesoro y mucho más. Gracias por mirar AC News. Si te gustó el video, dale like, compártelo y no te olvides de seguirnos en nuestras diferentes redes sociales que están aquí. ¡Adiós!